Gracias, sí, muy amable. Lo que sucede es que allá yo radiqué ya en la Fiscalía, me dieron poder algunas personas que les han quitado la casa a través de fraudes procesales, estafa procesal, concierto para delinquir. Entonces ya radiqué en la Fiscalía General de la República una denuncia penal contra las presas Pumas, los gerentes y otra cantidad de personales que hay allá. ¿En qué consisten los fraudes que han cometido? Que embargan una casa y van y rematan otra, que nunca ha sido embargada ni secuestrada. Embargan otra casa y van y secuestran otra de otro barrio. Embargan una casa de un piso y rematan una de dos pisos. Eso es un concierto para delinquir, eso fue lo que ya denuncié y está en la Fiscalía que ya inició el proceso desde la semana pasada en Pumas. Y así hay más de 20 personas que tienen el proceso, que la empresa de Pumas a través de los fraudes procesales les ha quitado la casa ilegalmente. Otras que de pronto ya han sido exonerados totalmente por la Superintendencia de Servicios Públicos y la empresa un año después, sin acatar el fallo de la Superintendencia, vuelve y los embarga y les roba la casa porque es un robo. Al parecer existiría entonces complicidad con los jueces de la República para que estos fallos salgan a favor de la empresa Espumas. Sí, da la impresión y parece que hay, ahí es donde yo digo que hay un concierto para delinquir, hay jueces, abogados, la corte, perdón, el Tribunal Superior de Onda, los abogados de la empresa de Espumas, porque en un proceso se postulan tres, la empresa le da tres, le da poder a tres abogados para que postulen en el remate de la vivienda. Se supone que ese remate es con una postulación con sobres cerrados, pero 15 días antes se sabe que esta empresa está postulando por una casa de nueve millones de pesos. El señor juez no acata los nueve millones de pesos que le están ofreciendo y le remata la casa por seis millones trescientos no más, por menor valor y rechaza la otra oferta. Fuera de eso, el mismo juzgado le recibe a la persona, tenía un embargo por dos millones seiscientos setenta y cuatro mil pesos, ¿qué es el embargo? Le recibe dos millones novecientos mil pesos y tampoco le hace devolución de ese dinero, ni el excedente de la casa que fue vendida por mayor valor, porque la demuncia no tenía, la demanda no equivalía a dos millones seiscientos setenta y cuatro mil pesos. En eso consiste una cantidad de estafas y fraude protestar que hay ahí.